Bueno, amigas y amigos, vamos a seguir. Antes de empezar con las terminaciones I y GAH, vamos a hacer unos ejemplos de lo que estuvimos hablando, unas preguntas y vamos a contestarlas. Entonces, vamos a aprender un poquito más sobre esta terminación. Y sobre algunas preguntas que pueden hacer si vienen a una universidad a estudiar y necesitan saber algo sobre las habitaciones de los Kisukza. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios, unos ejemplos de preguntas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a preguntar. Uno. Y esto quiere decir, ¿cómo es la habitación por dentro? Por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que Kisukza es donde duermen los estudiantes o la gente que va a trabajar a una empresa, por ejemplo, a una obra, y les dan para dormir. Kisukza Pani. Pan es cuarto, habitación. Pani es la terminación. Y ahora vamos a estudiar. Otos. 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 Ahora les voy a explicar esta palabra. Otos. ¿Se acuerdan que la terminación súmnica es pregunta? ¿Qué quiere decir? La habitación. ¿Qué tiene la habitación? No, no. ¿Cómo es la habitación? Esto es cómo. Otosmica quiere decir cómo, cómo es, cómo. Entonces, ¿cómo pronunciamos esto? Ki, suk, sa, pani, oto, oto. Esto es una H. Acá actúa como H, así que no suena. Oto, súp, nica. Esta es la pronunciación. Ki, suk, sa, pani, oto, súmnica. Y le podemos responder en el ejemplo del libro. Dice, ki, suk, sa, pani. Ki, ke, tu, ham, ni, da. Está limpia, quiere decir. Ke, ke, tut. Esto viene a sonar, ke, tut. Suena como tut. Ke, tut, ham, ni, da. Ke, tut, ha, ni, da. Es medio difícil esta pronunciación. Quiere decir limpia, limpita, limpia. Entonces, esta pronunciación es así. Ki, suk, sa, pani, ke, tut, ham, ni, da. Esta pronunciación es un poco difícil. Ke, tut, ham, ni, da. Entonces, ¿qué tiene? ¿Cómo es la habitación adentro? ¿Cómo es la habitación? ¿Cómo es la habitación? La habitación es limpia. La habitación es limpia. La habitación es limpia. Dice, ki, suk, sa, pani, oto, súmica. ¿Cómo es la habitación? Ki, suk, sa, pani, ket, tut, ham, ni, da. La habitación es limpia. Eso es un ejemplo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, otra pregunta. Por ejemplo, ki, suk, sa, pani, pan, ani, mu, oto, súmica. Vamos a ver. La segunda pregunta sería, por ejemplo, ki, suk, sa, pan. Pan, ani, 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 quiere decir adentro de la habitación. Adentro. Ki, suk, sa, pan, ani, mu, oto, súmica. Mu, oto, súmica, quiere decir es que tiene la habitación adentro. Mu, o, an, mu, mu, oto, súmica. Mu, oto, súmica, isu, ni, ka. Parece complicado, pero tienen que ir aprendiendo todos estos, eh, todas estas palabras porque las van a tener que usar algún día. Entonces van a tener que aprender a reconocerlas. Entonces está bueno que vayan repasando así ya un poco más complicado. Ki, suk, sa, pan, ani, mu, oto, súmica. Entonces vamos a la pronunciación. Ki, suk, sa, pan. Pan, ani, ani, ani. Mu, oto, súmica, isu, ni, ka. Isu, ni, ka. Ki, suk, sa, pan, ani, mu, oto, súmica. ¿Qué hay adentro de la habitación? O qué, sí, qué hay adentro de la habitación? ¿Qué hay adentro? Adentro de la habitación. Entonces la persona que trabaja ahí contesta. Ki, suk, sa, ani, hua, chan, shil, isu, mida. Que adentro de la habitación hay baño. Este es un ejemplo del libro, ¿ok? Por eso se los hago. Ki, suk, sa, ani. An, ani, hua, chan, shil, hua, chan, shil, isu, mida. Ki, suk, sa, ani, hua, chan, shil, isu, mida. Quiere decir adentro de la habitación hay baño. Ahora vamos a la pronunciación. Ki, suk, sa, ani, ani. Es adentro, hua, chan, shil, hua, chan, shil, isu, mida. Isu, ni, da. Yo después, vieron que yo les hago con... Voy a sacar una foto. Así después yo lo hago mejor. Para que ustedes lo vean. Bueno. Hasta aquí tenemos esto. Ahora vamos a empezar. A ver. Déjenme pensar. Esperen que ya vuelvo. Bueno. Vamos a seguir con vocabulario. Vocabulario. Y verbos descriptivos. Verbos. Des-cri-ti-vos. Verbos descriptivos. Vamos a usar la palabra Chang-mun. Chang-mun. Chang-mun quiere decir ventana. Ventana Chang-mun. Así se pronuncia. Chang-mun. Y, por ejemplo, vamos a preguntar. ¿Hay una ventana en el cuarto? ¿Hay una ventana en el cuarto? ¿Y qué responderían? Chang-mun. 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 Y, sin mira. Chang-mun. Chang-mun. Sub. Ni. Da. Chang-mun. Y, sin mira. ¿Ok? Ahora vamos a usar la palabra. Chimde. Chimde quiere decir. Cama. Chimde. Cama. Se pronuncia. Chimde. Chimde. Y podemos preguntar. ¿Está la cama limpia? ¿Está? Chimde. Y la respuesta sería. Chimde. 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 Es difícil esta pronunciación hasta para mí. Puedo estar equivocándome en esta pronunciación. Miren que yo no soy 100% buena en la pronunciación. Así que puedo estar equivocándome un poco en la pronunciación de esta palabra. O sea, la cama está limpia. Otra palabra, otchan. Otchan quiere decir ropero o como se llama guardarropa. Ot, chan. Otchan, que quiere decir ropero o guardarropa. Y la pronunciación sería otchan. Otchan. Ot significa ropa. Otchan. Entonces, por ejemplo, la pregunta puede ser, ¿el ropero es grande? Vamos a borrar esto porque no me va a quedar lugar. El ropero es grande. Y la respuesta sería otchani chaksimida, por ejemplo. O sea, el ropero es chico. Otchani chaksimida, o sea, el ropero es chico. Chaksimida es chico. Y, ¿qué más? Por ejemplo, chekchan. Chekchan quiere decir biblioteca. Chek chan. Biblioteca o librero, biblioteca, o librero. Y se pronuncia así, chek chan. Vieron, ¿vieron que el ropero es otchan? Y esto es chek chan. Chek quiere decir libro. Chek. Y, por ejemplo, podemos preguntar, ¿hay una biblioteca en el cuarto? ¿Hay un librero? ¿Hay un librero en la habitación? Chek chani y semida. Puede contestar la persona que les está dando la información de la habitación que ustedes están buscando. Chek chan ni isumida. Chek chan ni isumida. Chek chan ni isumida. ¿Ok? Bueno, hasta aquí esta parte. Ahora voy a borrar esto. Y vamos a seguir con verbos. Voy a cortar aquí. Bueno, ya falta poquito. Vamos a ver verbos descriptivos. Algunos verbos. Para que sepan algunos verbos. Descriptivos. Por ejemplo, manta. A ver, esperen un momento. Bueno, miren. Voy a hacer como en el libro lo mismo. Esto viene a ser un plato con manzanas. Y este también. Este tiene más manzanas y este tiene pocas manzanas. Entonces, vamos a explicar igual que en el libro, porque así explicamos bien. Manta. Quiere decir muchas, mucho. Y chocta. Chocta quiere decir poco. ¿Ok? Manta. Chocta. 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 Manta y chocta. Ahora. Ahora. Vamos a preguntar. Entonces, vamos a preguntar. Hay muchas manzanas en el plato de la izquierda. Y entonces, contestan. Sakuaga manzunmida. En el plato de la izquierda, entonces, Sakuaga manzunmida. ¿Qué quiere decir? Sakuaga es manzana. Sakuaga. Terminación ga. Sakuaga manzunmida. Que hay muchas. Y en el otro plato, entonces, vamos a poner acá. Para la pronunciación. Sakuaga manzunmida. Sakuaga manzunmida. ¿Qué quiere decir? Hay muchas manzanas. Sakuaga manzunmida. Ahora. En el plato de la derecha, hay pocas manzanas. Y se dice, Sakuaga chokzunmida. Sakuaga chokzunmida. Sakuaga chokzunmida. Sakuaga chokzunmida. Sakuaga chokzunmida. ¿Ok? Ahora. Bueno, vamos a suponer que acá tenemos a Chun-Tzu. Este es Chun-Tzu. Ustedes no fijan mi dibujo porque no se rían de mi dibujo. Este es Chun-Tzu. Y este es el papá de Chun-Tzu. Abo-ji. Abo-ji. Quiere decir padre. Entonces, Chun-Tzu no tiene anteojos y el padre tiene anteojos. Y acá estamos con dos verbos antónimos. Uno del otro, ¿verdad? Entonces, es chota, que es bueno. Y napuda, que es malo. ¿Ok? Entonces, vamos a preguntar. Chun-Tzu, ¿tiene buena vista? Y la respuesta sería, Chun-Tzu nuni chosmida. Esto es un ejemplo, ¿ok? Chun-Tzu nuni chosmida. Chun-Tzu nuni chosmida. Chun-Tzu nuni chosmida. Chun-Tzu nuni chosmida. ¿Ok? Bueno, ahora, y si preguntamos, ¿el papá de Chun-Tzu tiene buena vista? ¿Tiene buena vista? ¿Tiene buena vista? La respuesta sería, Abot-chi nuni chosmida. A-bo-chi nuni chosmida. Esta es una terminación. La palabra solo sería, Abot-chi, pero se le agrega el nuni. A-bo-chi nuni, que es ojos. Nuni napumida. Na-po-ni-da. La luz no deja mirar bien. Napumida. Abot-chi nuni napumida. Bueno, por último, ya falta esto, un repaso, para que recuerden, repaso, repaso, vamos a preguntar, ¿Pane? ¿Muos? 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 ¿Is습니까? ¿Qué tiene la habitación? ¿Pane? ¿Muos? ¿Is습니까? ¿Qué tiene la habitación? ¿Pane? ¿Muos? ¿Is습니까? ¿Qué tiene la habitación? ¿Adentro? ¿Qué tiene la habitación adentro? ¿Anes adentro? ¿Muos? ¿Qué tiene la habitación? ¿Así? ¿Qué tiene la habitación? Bueno, entonces contestamos. ¿Cuál es? Chimde ga isumida. Chimde ga isumida. Tiene gama isumida. Chimde ga isumida. Tiene gama. Chimde ga isumida. Tiene gama. Chimde ga isumida. Ochani isumida. Tiene ropero. Ot chan mi isumida. Ot chani isumida. Y por último, chanmuni isumida. Tiene ventana. Changmuni isumida. Changmuni isumida. Tiene ventana. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a hacer un ejercicio por último de antónimos. Y ustedes van a tener que... Decir cuál es antónimo de cuál. Yo les voy a hacer un ejercicio. Ok. Antónimos. Antónimos. Ejercicio opuestos. Ejercicio. Antónimos o opuestos. Entonces, ita. Vamos a poner... Vamos a poner verbos. Ita. Ita es tener. Ita. Tener. Tener. Kuda. Recuerdan que kuda es grande. Manta. Manta. Manta es mucho. Mucho. Chota es bueno. Cho. Ta. Es bueno. Y acá vamos a poner una serie de verbos antónimos opuestos. Napuda. Es malo. Napuda. Es malo. Acá vamos a poner chocta, que es poco. Chocta. Hoy con la manzana hicimos poco y mucho. Poco. Chocta. Chacta. Que es... Eh... Kuda es grande. Chacta es chica. Chacta es chica. Chacta. Chica. Chacta. Y opta. Quiere decir... Que... Es no tener. Opta. No tener. No... Tener. No tener. Entonces, ustedes van a poner una flechita donde cada... Eh... Ahí está luz no me deja sacar la foto. ¿Dónde está el contrario del otro? ¿Cuál es el contrario de Ita, de tener? ¿Cuál es el contrario de Kuda, de grande? ¿Cuál es el contrario de Manta, que es mucho? ¿Cuál es el contrario de Chocta, que es bueno? Y hasta aquí terminamos hoy esta clase. Y bueno... Eh... La próxima semana tal vez empecemos otra. Chau. Los quiero mucho. Bye, bye. Saranyeo.